Ataque armado en el puerto ecuatoriano de Guayaquil. El ataque tuvo lugar al filo de la medianoche del sábado en un taller mecánico, donde varias personas miraban un partido de fútbol. En total, 10 personas murieron y una resultó herida, según informó la policía. Hubo una balacera donde estaban libando, aquí varias personas vinieron motorizadas y acabaron con la vida de varias personas que estaban aquí. Guayaquil, en el suroeste del país, es una de las ciudades más golpeadas por el narcotráfico y la violencia que asolan a Ecuador, cuya posición en el Pacífico es estratégica para el envío de droga hacia Estados Unidos y Europa. Para combatir criminalidad interna, el gobierno del presidente Guillermo Lazo declaró terroristas a los grupos criminales, lo que permite que las Fuerzas Armadas patrullen las calles junto a la policía. Bueno, yo como ciudadana no me siento tranquila de vivir así, con esta inseguridad. Lamento mucho lo que está sucediendo en mi país. Como quisiéramos que esto cambie, no podemos salir con nuestra familia, nuestros hijos. El ataque fue perpetrado en un barrio del suroeste de la ciudad. El ataque fue perpetrado en un barrio del suroeste de la ciudad.